Eli, Roger Lin y Ruy Limar están súper tristes. ¿Pero qué pasó? ¿Qué tienen las gemelas? Nos dijeron que cantamos súper feo en la emotiza. Y esos tóxicos nos dejaron humilladas en la sala. ¿Qué? No sirve ni para la música, imagínate. Las gemelas cantan horribles y cantan horribles, maldito, que mierda. Estoy súper enojado por lo que te hicieron. Eli, haz feliz a mis hijas, dale una paliza de sopot y más te vale que ganes. Con mis chacalitas nadie se mete, haré que se arrepientan. Ese verga es mi ídolo a la verga. Confiamos en ti. Suscríbete y deja tu like si crees que las gemelas cantan hermoso. Muy bien, llegó la hora del duelo. Bueno mi gente, acabo de mandarle la solicitud a esos tóxicos para enfrentarme contra ellos. Porque no puedo permitir que traten mal a las gemelas. ¿Y por qué dicen que cantan súper feo? Si las gemelas tienen una voz súper hermosa, cantaron súper lindo en la canción La Emotiza. Eso es verdad. Y no voy a permitir de que la humillen y aparte de eso, le digan grosería. No, 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 no. Estoy furioso. Eso no puede pasar. Y por eso ya le mandé la solicitud. Simplemente estoy esperando que me acepten. Así que prepárense. Díganme la verdad. Comenten todos ahora mismo. Las gemelas cantaron en La Emotiza. Bien, sí o no. Yo sé que ustedes van a decir la verdad. Ahora yo quiero que ustedes me lo confirmen. Medio segundo después. Ok, aquí está. Aquí está, míralo aquí, ven. Este es uno de ellos. Esto se va a poner feo. Ah, mira quién entra ahí. Ah, la mierda ese, el malo ese. Ah, pues yo también me estaba esperando. ¿No es la gemela? Él viene a defenderla como el noviecito. Pero, ok, le voy a hacer una pregunta. Hablen por parte. Porque ustedes hablan demasiado disparate. Están hablando demasiado. Le voy a hacer una pregunta. ¿Quiénes fue los que jugaron y me humillaron a la gemela? De una vez, dígame. ¿Quién de ustedes tres? Nosotros tres. No, yo, yo. Nosotros, nosotros. No, pero, pero miren. Él no es el que canta la música. Es que la emotiva. La mierda es la mierda. No, hombre. No, por nada. Escúchame, maldita basura. Usted es un puto boxito de mierda. No tienes nivel. Eres una puta basura de mierda. Pero, ahora, ¿quién? Las gemelas cantan horrible. Y se cantan horrible, maldito. O que mierda. Ok, ok. Ustedes dicen que ya cantan horrible, hermanito. Pero, ¿por qué dicen que ya cantan horrible? Si ya cantaron súper lindo, loco. Ustedes, pero mira la voz de niño rata que tú tienes, hermanito. ¿Tú no te vieron la voz? ¿Come queso, ratoncito? No, hombre. Niño rata. ¿Por qué se tiene miedo? Pepe, o qué. Pepe, ale. Pepe. Ay, Dios mío. Si te ganamos. Si te violamos. Si te ganamos, borras esa música de mierda. Ay, Dios mío. Oye, tanta gana tiene de borrar la música, loco. Y yo tengo tanta gana de romper y canco. O sea, puro menos que mierda. Esa música es una mierda. O sea, esa música es una mierda. O sea, tengo un huerto a la ronda USP para que sienta la presión. Ay, 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 qué miedo. Crea la sala, crea la sala, bo. Ok, yo se la voy a crear. Yo se la voy a crear. Si te ganamos, borras esa puta música de mierda. Ok, 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 ok. Oye, que no se hable más. Cállense la bendita boca, niño rata. Así que le voy a decir por qué son ustedes ustedes son. Que sí, ¿eh, ma? Ok, ok, ok. Fueron dos de ustedes que jugaron con la gemela. Fundo versus dos, ok. Yo me lo voy a pedir a los tres. Me lo voy a pedir a los tres en una sola sala. Ya, para acabar esta vaina. Crea la, crea la. Tiene miedo, tiene miedo. No, hombre. No, hombre. No, te vas a acordar. No, te vas a acordar. No, te vas a acordar. Ok, ok, ok. Te vas a acordar. Ok, ok. Mira lo que humillemos. Ahí le manda solicitud. Ahí le manda solicitud tranquilo. Ahí hablamos. Gente, ya yo entendí por qué las gemelas se sintieron super mal, loco. Porque esa gente, yo me imagino que como me hicieron a mí, le hicieron a ella. No la dejaron hablar. No la dejaron expresarse. Y mira lo que dicen de la canción de la emotiza. Y vamos a demostrarle que la emotiza no es lo que ellos dicen que es. Y no simplemente eso. Que si no en la sala, lo vamos a sobar. Y vamos a ganar esta sala. Así que yo quiero que toditos dejen su like y me apoyen bastante. Porque esta sala no la podemos perder. Y además de eso, yo estoy apostando a la música. No la voy a eliminar. Porque no me voy a dejar de llevar de ellos. Le digo por qué no la voy a eliminar. Por una sola razón. Por ustedes y porque no voy a perder. Bueno, son dos razones. Vamos para la sala, mi gente. Se la voy a crear y de una vez vamos al pvp. Que comience la batalla. Ay, Dios mío. Empezamos con un 262. Ay, Dios mío, señor. Ay, Dios mío. Ah, no. Pues yo vine hacker, de verdad. Ay, mi madre. Vamos, se fue el primero. Se fue el primero. Ah, no, no. Amarillo ahora. Pues activé. Ahí no creo que lo mandé a curarse por ahí, eh. Ok, vamos allá, vamos allá. Ay, se me quedó la mano. Le rompí la cabeza a este. A correr. No hay botiquín ya. Se murió este después del rojo que le metí. Ay, sí, mi king. Ven, que te voy a dar, mi king. Ven. A emote, a emote. Ah, la bandera nueva esta. Ve acá. Yo hago mi bandera también. Yo hago mi bandera. La verdadera bandera. La vieja escuela. Ven. Rompe, 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 rompe. Ay, carajo. Me dañó el momento, pero tranquilo. Todo por ustedes, por la gemela y por no borrar la música. Ven, cabrón. Entren en la cabeza esa. A ver lo que viene por acá. Ven. A ver. Un peso. Se murió primero. Tengo que asegurar, gente, porque yo sé que son tan raras. Pero, pa, pa. Se murió primero. Ven. Sal, sal. Acércate, viejo. Toma. La puta. What the fuck? El diablo. Qué tiro. No componen mi king el chat. No componen el chat. No componen el chat. No componen mi king. Ven, está para acá. Toma. Respeta los rangos. Manos 500. Y emotiza. No componen mi king. Ja, ja. Ok, va una a una. Va bien, va bien. Hay probabilidad de que nosotros ganemos este pvp. Déjenme suerte. Dejen todo su like. Y menos 1500 en el chat. Ahorita vemos qué pedo. Vamos allá, mi gente. Vamos allá. Let's go. Let's go. Por dónde vienen, por dónde vienen. Hasta yo quiero saber. Amarillito. Venga. ¿Para dónde venían? ¿Qué? ¿Se te perdió algo? Jerónimo. Esta cabeza tuya sí está buena, manito. Ya se murió. Ven. Ven, ven. Ven. ¿Cómo que 44, gente? ¿Qué es lo que está pasando? Mira el dique 70... ¿Qué sí yo qué? No, esto está raro. Mira, what the fuck? La cabeza tuya está bendecida. Toma. Toma, Superman. Wow, si lo hubiera agarrado con ese tiro. ¡Tú! ¡No te puse! ¡Ese cambio de alma! Y lo motiza, lo motiza. Y lo motiza. Un, 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 todo en el chat. Quiero un beso de la mella. Les sorruda la mella. Aron Boy, let's go, let's go. Sí podemos, manito. Claro que podemos ganar. Porque creen que porque humillaron a la mella, van a humillarnos a nosotros. Negativo, negativo. Nosotros tenemos que enseñarles quién es el papá. Claro que sí. Vamos allá, vamos allá, vamos allá, vamos allá. Vengan, vengan, vengan. Ellos quieren venir en... Juntos, eh. Venga, manito, ven acá. Amarillo los platos. Vengan, ven, 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 ven. Venga, venga, venga. ¡Uh! ¡Eita, carayos! ¡Eita, carayos! Yo me imagino a este pana que era el que andaba del hielo. ¿Qué andaba diciendo? Ven. ¡Epa, epa, epa, epa! ¡Me la pisó! Se ha matado. Ven, tú crees que tú vas a venir, ven. Agáchate, sube, sube, sube. Ven, Superman. ¡Ay, la zona! ¡No! ¡Dios! ¡Dios, Dios! ¡Qué tiro ni más a... ¡Ah, me... ¡Oh, no, 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 no! ¡Qué tiro ni más a Lamy! ¡Me pegó! ¡Ja, ja, ja! ¡Quiero morirme! ¡Me encantaría morirme ahora mismo! Bueno. Tranquilo, que todo va a salir bien, ¿ok? Todo va a salir bien. Gente, vayan dejando su live en verdad. Porque quiero ganar este pvp, esta sala. No puedo perder de esta manera. Yo sé que ustedes confían en mí. Uy, 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 Es una muy buena pregunta, la verdad, y no sé qué contestarte. Ya, me tengo miedo todo el chalet, loco. No, 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 no. Dios, me desesperé. Venga, se va añar, venga. Ven acá, ven acá, ven acá, ven acá, ven acá. Se fue a curar, se fue a curar, de una vez se va a curar, ¿verdad? Loco, pero por qué... No, what the fuck, ¿por qué me tienen que pisar ahora? No hombre, loco. Diablo, por qué... No, 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 no. No, mano, por qué, por qué. Este es bo de mierda, lo voy a tener que matar al principio. Ya estoy intentando, no, 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 no. Diablo, este tipo es más salame, diablo, ustedes saben que un salame. Salame, este tipo, un salame, loco. Siempre me la piso y me mata No te metes con una arma Melo aquí el bocito, melo aquí Ven bocito, ven bocito, ven bocito Él sabe por qué me corre, él sabe por qué me corre Ven, se fue el primero Tengo que matar a la gente Ato de moto De acá Ven, pincho de bote Ven, ven acá Lo va a parar, lo va a parar, ¿verdad? Ah, persona no lo paró, ven, se fue el primero Bueno, el segundo 47 Amarillo, amarillo, amarillo 31, ¿cómo que 31? What the fuck, ven Ven el rojo, ven, muérete persona, te muere Te muere persona Se murió persona, no Se murió persona, no aguantaste, tuviste miedo, dime Tú no me ibas a matar a ese pep, ven Pa' que sienta la presión, mi brother, si me entiendes Todos en el chat Tuvo miedo, tuvo miedo Tuvo miedo, por eso se eliminó Porque sabe que le iba a partir la cabeza Como los dos amigos, eh Mi corazón tiene pura laidad Vamos gente, si podemos ganar, si podemos ganar, eh Dios mío, señor Simon Toma, se murió What the fuck, mei No, amigo, amigo, no compone, no compone mi kill Ya, se murió muy rápido, eh Ahí Uh, rojito ahí, a ese se la bebió ¿Por dónde se fue este que le metí rojo? Es difícil saberlo No, cuidado, cuidado, ve acá, ve acá Ah, mira, ahí se fue a curar, ve acá Amarillo, 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 rojo, rojo, rojo He tenido un rojo, un rojo, un rojo por el público Todo rojo en el chat, rojo Todo el mundo escribiendo algo rojo Lo que sea rojo Lo que sea rojo, lo que sea rojo Güey, pero que fue la pared, eh Ah, más, bueno, amarillo también Amarillo, lo plátano amarillo Que tú pegas Ven bro, ven bro No, no, ahora sí, ahora sí Voy por el rojo Uh, toma, amarillo, rojo Bueno, todo se vale Ven Se va a trancar, se va a trancar Ven para que te tranque Sí, para que te cure, ven Ven, yo te voy a dejar curar Sí, yo te voy a dejar curar Yo te voy a dejar curar Ahora viene la pisada Vienen los modos Lo ha ardido eso, lo ha ardido Ah, él me quiere humillado SP Me quiere humillado SP Como estaban diciendo Amigo, mira qué le pasa Alguien me quiere humillar Mira qué le pasa Mira qué le pasa Ura Ya, no, no Lo va a parar Lo va a parar Lo va a parar Lo va a parar Oh, Dios mío Lo paró, lo paró No, no paró Ay, se cayó Se estaba abajo Ven, tú no te vas Bueno, maldito Ganamos 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 ¿Y por qué? Por eso Ah, ven acá Mi manera es la manera De los dioses No compone, Vicky No compone, amigo No compone ¿Cómo se atreven a decir Que la emotiza no sirve? Desgraciado Esto me dio feíto Pero la gemela ¿Por qué la gemela? La gemela no La gemela se canta tan hermoso Yo con una voz Que tengo de Camión De moto dañada Quiero un beso De la milla Será una basura para ti Pero para mí es una genialidad Eso, eso está raro ¿Me entiendes? Pero ella no Y por esa razón Es que yo me siento molesto Vamos a llevarlo al primero Ay, ok Ven, ven, ven Ven, ven Sacan su SCP Sáquenla Sáquenla, sáquenla Sáquenla Te dijeron que me iba a mandar así ¿Verdad? Ok Ven Ven para que la saques Ahí lo va a parar Lo va a parar Lo va a parar Lo va a parar ¿Verdad? No Lo iba a parar Ya lo va a parar Lo va a parar Habilitate en enfriamiento Ay, se murió Se murió Se murió Se murió Se murió Corre No mires atrás Me curo Me curo Me curo Me curo No, loco Ya, la zona La zona No Rojito, rojito Ahí No, mano No, mano Se murió El primero Vamos a asegurar Vamos a asegurar No, mano No, mano No, mano No, mano Dios 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 Habilitate en enfriamiento Podría ser el fin Del hombre araña Ay, se murió Se murió Se murió Se murió Se murió Se murió No, compone Me lo quimiento Me lo quimiento Me chata Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora Ahora, ahora Ahora, ahora Ahora, ahora No, botiquín Habilitate en enfriamiento No, tengo botiquín Ay, no Se la bebió Toma ¿Para dónde iba? ¿Para dónde iba? ¿Para dónde iba? ¿Para dónde iba? A eso se le llama Una victoria Todos 7-5 En el chat 7-5 7-5 Ay, Dios mío Déjame beberme Tal agua que tenga ya Ahora, si viene Lo chido Uy, rojo Este Rojo Este, rojo Este Uy, no Se la bebió Se la bebió Bueno, gente Hay futuro Hay futuro Hay futuro Hay futuro Ok Yo no voy a hacer el mote todavía Porque No estoy asegurado Pero cuando me sienta seguro Me hago el mote Venga 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 No, eh Tate Tú no querías el mote Toma el mote Me lo va Y ahora se me siente seguro El otro está trancado El otro está trancado Ahí, eh Aseguro, gente Aseguro Ay Gente, vamos Vamos, vamos Por favor Por favor Por favor Vamos, gente Vamos, gente Si podemos Toma Ven Toma Ven Toma Pero no compone 7-5 Porque la gente Lo pidió Y ningún Ningún Ninguna Música Se va a eliminar Bueno, yo voy a ver Bueno, yo voy a ver Qué van a decir ahora Yo voy a ver Dónde están Bueno, si es que aceptan Este era uno El otro era este ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, manito? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No era que me iban a matar Que me iban a matar De tal manera Que me iban a ganar ¿Qué pasó? Que yo canto malo Que la gemela ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dígame ahora Que no se calla ¿Qué pasó con ustedes? ¿Qué pasó? ¿Lizia le motiza? Quiero me hacer a la bella Que motiza Aú ¿Qué pasó, manito? Usted no sirve ninguno Porque no compone ¿Qué lo que van a hacer? ¿Qué nivel de qué? Un por ciento Nuestro nivel No pudiste ganar Pero nunca va a hacer un tristar No, nada La rata No, no, ay No, manito Le digo la verdad Es muy malo Ustedes ninguno sirven Para eso, loco Tú dices que Tú no ganaste Pero la gemela Ni tú van a ser buen cantante, bro Ok, ok, ok Ahora Vete a llorar para tu casa Niño rata Tan bonazo Tú eres de la clase de gente Que nadie quiere saber ¿Por qué? Por tóxico Así que no quiero Con ustedes Porque ninguno compone La boca a la hora La boca a la hora La borró los dos Tú no sabes cantar Porque tú no sirves ninguno Y me te motiza Y te motiza Te la comes, pendejo Porque ninguno sirve Lo mire Lo mandé para su casa Y adiós Bye Ese es un verdadero Ok, amigos Estamos en StumbleUpX Y vamos a jugar Este modo Que salió hace poco Y está bastante divertido Vamos a ver Si tenemos la oportunidad De ganar Simplemente no debemos De quedar de último Eso creo, claro Porque todos van adelante de mí Soy uno de los que va atrás Simplemente tenemos que clasificar Ey Oh Dios mío Por fin yo me he vuelto Un pro en este juego Porque siempre soy manco Siempre quedo de último Y ahora quedo Ay Voy de primero Gané Gané Ay What the fuck Y mi ñaño Espero y la gemela Se estén felices Y bueno Yo espero que no se metan En Mali Claro Quiero preguntarle ¿La gemela can tan hermoso? Sí o no Háganmelo saber En los comentarios Dejen todos su like Y nos vemos Nos vemos en la próxima Dicen que uso el programa Le copete pa' hombre Por eso me aclama En VVP no me ganas Pare a gacha de rojo Y se en tu cara Dicen que uso el programa Le copete pa' hombre Por eso me aclama En VVP no me ganas Pare a gacha de rojo Y se en tu cara VVP